En este momento estoy en la puerta del penal, la unidad 6 de Rawson. Nos negaron la visita a Facundo adjudicando el protocolo de COVID. Sin embargo, sabemos que con distancia social bien podría recibir visita. No hay condiciones para eso. Nos niegan la visita y nos plantean que no está incomunicado. Sin embargo, recién ahora nos enteramos en qué pabellón está. Llamo por teléfono y no nos podemos comunicar con él, ni él se puede comunicar con nosotros. No sabemos si está recibiendo la medicación, no sabemos en qué condiciones llegó. Así que denunciamos que se han empeorado trágicamente sus condiciones de detención, trayéndolo a este penal inmundo que tiene la historia de persecución y asesinato de nuestros compañeros encima. Hacemos responsable todavía el gobierno nacional sobre la integridad de nuestros camaradas.